¿Y la gente que viene en la operación? Vacías amanecieron las alas del Hospital Zacamiel este miércoles. Mientras la fila de los pacientes queriendo ser atendidos incrementaba a medida avanzaban los minutos ante la falta de personal médico que decidió no trabajar. Pues mal porque los afecta bastante, porque estamos aquí esperando, desde las cuatro los venimos para ver que los dicen, como anoche dijeron de que iban a cerrar. ¿Tuvieron que levantar más temprano que de costa? Sí, para ser de las primeras, a ver qué dicen aquí, a ver si logramos pasar. ¿Qué tipo de costa? Para la impertencia. ¿Se tuvo que levantar más tiempo? Sí, como a las dos de la mañana para poder estar a esta hora aquí. Las acciones de los sindicalistas por el pago del escalafón incrementaron en todas las áreas, a excepción de emergencias. Y la medida se ha tomado a raíz de la actitud del señor director del día de ayer en querer coactarnos en lo que es a defender y seguir defendiendo lo que es nuestro escalafón. Por eso es que hemos tomado la medida en este día, en seguir la reducción de labores, pero sin indefinir cuánto tiempo será la reducción de labores. Bueno, ayer se les hizo el llamado a ellos de que no iban a ser atendidos por la reducción de labores. Entonces es para enseñarle al señor director que él en ningún momento puede coactarnos. Las protestas de los trabajadores del sector salud cumple una semana, en medio de medidas que el gobierno toma para intentar disminuir los ánimos de los sindicalistas, entre estas la permanencia de policías en los centros de salud. Hay tanta enfermedad que no puede esperar, ¿verdad? Y necesitamos entrar a pasar consultas, lo que sea. Paralelo al hospital Zacamil, la situación en el hospital de niños Benjamín Blum también es similar. Aquí, aunque los pacientes ingresan al centro de salud, el servicio es irregular. Los sindicalistas, además de incluir el total del pago del escalafón para el próximo año, que suma más de 26 millones de dólares, piden no emprender acciones en contra de los que dirigen la reducción de labores. Que se cumpla la ley del escalafón y que la ministra asuma compromisos de que no se van a tomar represión en contra de los trabajadores por estas acciones, porque no es nuestra responsabilidad, es ella quien nos ha llevado a realizar estas actividades en defensa de la ley del escalafón. Por ahora, aunque el juzgado de lo laboral declaró ilegales las protestas de los sindicalistas, estos lejos de cesar las acciones, hablan de convocar a una marcha a nivel nacional para exigirle a los diputados incluir en el presupuesto del próximo año el 100% del escalafón para todos los trabajadores de salud. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.